En TV3 se sigue dejando que terroristas entren en esa cadena de televisión y ataquen desde Albert Rivera a otros muchos constitucionalistas. ¿Y eso se sigue permitiendo? Pues el señor Otegi yo le he visto en TV3 riéndose y medio amenazando al señor Rivera. Le voy a hacer una predicción. Yo creo que en los próximos años, en el panorama general de España, el único Rivera que va a ser realmente referente en el Estado va a ser el hijo de Isabel Pantoja, que es Kiko Rivera. Yo he visto al señor Sastre, que es un señor al que se recibe en TV3 como si fuera un héroe y un pacificador, que es el que le puso una bomba al señor Bultó en el pecho. Presentem Carles Sastre, nascut l'any 1955 a l'Hospitalet, al Baix Llobregat. En la seva època d'estudiant ja va militar al Front Nacional de Catalunya. Més tard ho faria a l'exèrcit popular català, època, no? Correcte. Arran de la mort de la industrial José María Bultó, fou detingut, empresonat el juny del 77. Este tipo de cosas no caben en mi cabeza. Yo sí que creo que el Estado está desaparecido de ciertos lugares de Cataluña y debe volver.